La siempre polémica generada por la cárcel de Guantánamo no se hizo esperar en este 2013, pues más de una treintena de organizaciones pro derechos humanos reclamaron al presidente Barack Obama que aproveche que ha sido reelegido para cerrar la cárcel. Aprovechando que además se cumplen 11 años del envío de los primeros presos a la prisión ubicada en Cuba, Rocío Díaz, portavoz de Amnistía Internacional, organización que lideró la protesta, se expresó al respecto. Lo que estamos aquí haciendo es recordándole que el abuso de los derechos humanos es ilegal y que Estados Unidos está incurriendo en una violación a los derechos humanos, que esto no puede seguir adelante. Y recordarle que es obligación el proporcionar justicia a los 55 detenidos de Guantánamo. Es que 11 años de estar preso en una cárcel sin haber sido llevado a juicio, sin haber sido encontrado culpable, es una terrible, repito, violación a los derechos humanos. Ante el Tribunal Supremo, máxima instancia de la justicia estadounidense, el centenar de activistas, muchos de ellos con el característico uniforme naranja de los presos, repitió una y otra vez el grito, cierre en Guantánamo. Y unos 15 manifestantes posaron de rodillas y con la cabeza cubierta por una bolsa negra. John Ember Cross, manifestante de Chicago. Si no cerramos Guantánamo le estamos diciendo al mundo que estamos por encima de la ley, de la justicia e incluso de la propia humanidad. Estamos diciendo que estamos por encima de todas aquellas cosas que históricamente siempre hemos tratado de defender y preservar. Condenamos a otros países, como por ejemplo China, por sus abusos. Y mientras tanto ignoramos los propios. Esa es la perfecta definición de hipocresía. Para esta ocasión Amnistía Internacional convocó protestas en 150 países.